Vamos a hacer un plato típico de Pedrera, arroz con castaña. Es un postre, no es un plato de comida, es un postre. Y normalmente se hace por Semana Santa. Los ingredientes que llevan son las castañas, el arroz, el azúcar, el agua, el anigrano, el aceite, la canela molida, la canela en rama, la cáscara de limón, el azafrán en hebras y el clavo. El primer paso es echar las castañas en un recipiente con agua y cuando arranca a hervir se dejan 10 minutos. Mientras tanto, en la sartén ponemos un poquito de aceite. Cuando el aceite está caliente, entonces cuando he hecho el anigrano para que no se queme, lo aparto y lo dejo ahí. A los 10 minutos se apartan, se escurren, se limpian porque siempre a las castañas le quedan algunas cascarillas y se reservan. Una vez de las castañas limpias echamos el agua en el recipiente que vayamos a guisarla. Y ahora echamos la cáscara de limón, previamente limpia, la canela en rama, los clavos de comer y el azafrán en hebras. Y una pizquita de sal, lo que cojas con los dos dedos, deshaga. Después de que suelta el jugo, sacamos la canela y la cáscara de limón para que no se deshaga y luego no encontrar grumillos ni nada de eso cuando estemos comiendo el plato. Y ahora agregamos el aceite con el anigrano y las castañas. Y todavía sin echar el arroz se deja que hiervan las castañas con eso unos 10 minutos. Cuando han hervido esos 10 minutos se le vuelca el arroz, se está moviendo y cuando arranca hervía ebullición se le pone la luz bajita. Y ya a fuego lento se deja media hora. Y a la media hora que ya creemos que está hecho, emplacamos. Y ya solo queda que vengáis el Viernes Santo a probarlo. Estáis todos los invitados. ¡Gracias!